en un escenario de dicenter que va a tener una muy buena entrada con dos equipos dos equipazos que nos van a hacer disfrutar seguro durante toda la temporada vamos a repasar ya las dos plantillas porque están haciendo ahora mismo las presentaciones por parte del conjunto de movistar estudiantes con el 1 kravic con el 3 andridge con el 5 am sola con el 6 giovanni tiene con el 7 juan rubio con el 8 de smith con el 10 francis alonso 11 jason granger el 14 cristian días 29 el argentino pato garino 33 héctor alderete y 34 bus barro el equipo que dirige pedro rivero sin duda una plantilla pensando única y exclusivamente en volver a la liga acb los vemos aquí calentando a mu barro colgándose algunos cambios y ahí vemos al técnico gonzalo rodríguez el nuevo responsable del obra de hoy otras la la década que ha estado moncho fernández le deseamos mucha suerte en este proyecto porque bombuso grado y lo también debe estar arriba con el 3 brad davison fichaje espectacular el de alicante con el 6 víctor y con nueve tú con el 7 tu meurrigo 8 álex galán el 13 mikovic con el 16 millán jiménez con el 24 nacho varela 25 sergi quintela con experiencia cb 32 pablo hargin day con el 33 stevens 41 el veterano oliver stevic en la temporada pasada en menorca y 44 vuelve también a win center ley manis sin duda dos plantillones para vivir este partidazo y evidentemente nosotros lo vamos a disfrutar y de qué forma con nuestro realizador alejandro romero vemos ahí a jason granger qué suerte que tenemos de volver a tenerle en casa tenemos mucha suerte que haya vuelto de uruguay para volver a estar aquí en estudiantes vamos a ver si esta temporada nos regalará también pues el espectáculo que ya nos había ofrecido durante mucho tiempo todo a punto para empezar los árbitros del partido francisco josé zafra javier ávila y rodrigo garbín son tres árbitros también con experiencia que nos van a asegurar un buen arbitraje y también evidentemente vamos a tener un partido esperemos que muy tranquilo con el sebi sedeño en las repeticiones vamos a asegurar que no nos dejamos y no hay ninguna duda sobre algunas situaciones a arbitrar es aquí tenemos ya asegurado todo el equipo para los terceros el mejor espectáculo de esta jornada porque va a cerrar estudiantes y el conjunto de obrado hiró la jornada que se ha disputado entre viernes sábado y domingo con los siguientes resultados menorca le ganó de 7 a zamora alicante perdió en casa de 9 frente a valladolid le ganó san pablo burgos de forma clara a grupo alega cantable 19 también ganó palencia en tizona burgos complicado 85 91 en el debut de salva camps en la banquilla donde estaba dio campo dio campo lo felicitamos desde aquí que ganó ayer el sube con máxima resa a valencia de pedro martínez a mis de castelló con debut también en el banquillo de fédric castellón de fédric castelló ganó a oviedo 9 90 68 y púzcoa que perdió en casa frente a betis vaya proyecto el de betis de 15 ganó a domicilio también ganó ourense de 28 a cartagena y fue en la verdad que acaba de mostrar otra vez que ha hecho un equipo para estar arriba y también con opciones de ascenso morón 61 fue en la brada 79 todo a punto para empezar vemos ahí a david smith un jugador que ya quisieron la temporada pasada en estudiantes junto con muy barro viendo la dando la mano a todo el mundo por parte del conjunto estudiantil con andrick el ex de moravan andorra smith cristian díaz el ex base de granada pato garino y muy barro por parte del conjunto de monbus obradoiro con davison galán sergio quintela sergi quintela stevic y ley manis estos son los jugadores que van a empezar el partido va a empezar ya el partido tras este minuto silencio memoria de los abonados que nos han dejado de estudiantes en los últimos meses aquí también vamos a añadir también los aficionados del baloncesto en general porque realmente es una familia vemos ahí jason granger este jugador quiero creo que para lo que es la liga es un lujo espectacular qué ilusión nos hace volver a ver a jason granger en nuestra liga y esto sólo habla del nivel que está cogiendo esta primera fe en nuestra nueva denominación de la de polo todo a punto empieza ya el partido primer balón para el conjunto de bradóvilo el conjunto de santiago de compostela cuando de manis el oliver stevic la penetración no ha sacado ahí la canasta había movido bien y galán no ha podido anotar jugando ya y este and díaz desde granada nada que hoy ha perdido de forma muy 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 clara en cancha del barça díaz esturdo sacando el balón para andrés no anota tiene muy buena mano el rebote es por hacer sí quintela ya manda jugada interna y de la habitación delante de smith se frenan moviendo a la galán galán buscando a davison davison que no puede tener ni un centímetro de de espacio porque castiga muchísimo la imagen interior para oliver stevic moviendo buena rotación la devuelve para el lanzamiento de tres llegar a triplazo 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 no es su especialidad pero acaba de notar buena rotación del conjunto de santiago de compostela se pone por delante el conjunto de obrador y lo jugando cristian día moviendo para andris y este abriendo posteando 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 el lanzamiento y la canasta que se estaba entendiendo perfectamente con pato de harino el argentino stevic defendido un barro a siete metros de una y claramente pedo rivero lo que quiere leimanes el chiquintela buscando el pase interior no lo encuentra para oliver stevic en la jugada de tres no anota el rebote para andris intenta correr ahora cristian díaz pone la directa oliver stevic le salta el balón interior hay superioridad vamos a ver si barro ataca alemán es buen movimiento el lanzamiento y la canasta la canasta de muy barro que pide la falta personal ha intentado leimanes cerrarle la el paso pero acaba sacando el lanzamiento con la zurda que no es su mano buena pero acaba notando ser si quintela le salta muy barro muy arriba y en tela quintela quintela canastón 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 esperemos que se recupere rápido su hermano eric quintela que tuvo una lesión los dos hermanos de lugo los dos hermanos ex de lugo me refiero porque son de las baleares y deben y smith allí anotando desde cuatro metros que facilidad que tiene de bien smith ya lo quisieron para reforzar pensando en la los playoff pero no pudo llegar el ex de valladolid cuando otra vez obrado y los seis cinco en el marcador davison davison moviendo para limanis y la falta personal muy clara porque pato garino estaba ahí cogiéndole vemos ahí la falta del argentino ex fue labrada entre otros este jugador que estuvo también en la nba pues ahí como coge directamente oliver stevic inteligentemente también le había cogido lanzamientos de tres no anotar rebote de garino moviendo para cristian díaz que va a jugar largo 65 tres minutos eléctricos de momento de este primer cuarto aquí en el partidazo de esta primera fe smith interior para barro que bien que bien que bien que bien que bien ha jugado dominando de momento barro debajo del aro buena jugada buen lanzamiento buena ganasta un jugador barro que conoce perfectamente la categoría a punto de robar pierde el balón le había tocado muy bien ahí cristian díaz y davison que no ha podido salir en superioridad como barro que ha jugado en pomberrada que ha jugado también en las cuecas también jugó en la roda en algeciras en burgos en palencia y en alicante nacido en el 95 con experiencia cuando días días buscando el corte de andris sale solo en transición del pase interior ha perdido sale rápido ser si quintela y entera moviendo para y vemos davison que pide el bloqueo directo de oliver stevic abriendo para maris y sorprende sorprende es la falta personal de andris sorprende que davison no está amanezando amenazando desde fuera a pesar de ser un jugador que evidentemente es seguramente el que tiene más puntos en las manos de los jugadores que hay en cancha ahora mismo doble cambio en el conjunto de obrado hiró stevens que entra en lugar de oliver stevic ahí lo vemos stevens con el balón y también ha entrado en cancha villán jiménez lo vemos ahí ahora de valencia que acaba anotando a lo pasado buena acción un jugador que estamos convencidos de que va a ser su año es muy joven nacido en el 2002 en cala gorra pero le queda mucho tiempo aún para crecer movimiento le roba la cartera que bien que se ha cerrado ahí obrado hiró es un 3 para 3 el pase buenísimo lanzamiento de leimanis no el rebote ofensivo con canasta de millán jiménez que anota a su cuarto punto en sólo 40 segundos vuelve a recuperar el balón buena transición es un 2 para 1 se la juega 3 de imanes definición absoluta de lo que es la confianza de imanes conoce perfectamente estas canastas este pabellón ha lanzado en contraataque a pesar de ser un 2 contra 1 el triple 8 12 en el marcador smith no anota el rebote para steven se moviendo el balón para mí a jiménez que va a jugar largo no este es leimanis leimanis moviendo otra vez el balón y me avison steven está solo que bien se juega del aro alex galán tiene que pedir tiempo muerto pedo rivero lo consolidado en la liga cv y de momento sin equipo el gran entrenador el español a quien le deseamos mucha suerte en el presente y futuro van a ser los dos tiros libres la falta personal de ahí stevens un jugador corpulento no es muy móvil pero evidentemente es un jugador que con 2 13 el norteamericano tiene mucha envergadura en la copa españa de momento 13 puntos y 6 rebotes de media hablan por sí solo esta estadística cristian díaz tiros libres la nota primero 9 14 cristian díaz también apostando por el proyecto segundo tiro libre del ex de granada granada que hoy ha perdido claramente en el campo del barça y que va a ser de los equipos que igual que en las últimas dos temporadas tendrá que luchar para evitar el descenso será salvado en los dos últimos años prácticamente la última jornada cuando le imanis bajando el balón el ex de esto rebote de bloqueo de stevens buscando la salida de davison de momento no ha levantado solo ha levantado un tiro stevens rompiendo nacho varela el ex también de estudiantes que acaba perdiendo el balón ha puesto bien la mano a andridge cuando smith que peligro que tiene smith smith que sigue moviendo para andridge el pase para granger 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 posteando lo defiende davison vamos a ver si hay ayuda granger granger quedan 7 segundos de posesión hace espacio el lanzamiento a una mano no anota rebote para davison sale rápido otra vez le imanis ya hemos superado el ecuador de este primer cuarto de momento muy vistoso el partido moviendo para alemanes 10-14 enseguida vamos a arreglar el marcador sobre impresionado y el taponazo de mu barro le acaba cayendo encima quedan 7 segundos de posesión ahí vemos la repetición como lo engancha muy arriba y ahí también barro que le dice alguna cosita de estas cosas que tras talking estas cosas que a veces en la nba seguramente hace más gracia que aquí donde aquí tienes que ir jugar has hecho el tapón pues a seguir vaya el triple ahora nacho varela subiendo para granger estudiantes atacando jugando largo el conjunto de pedo rivero un barro bloqueo a 8 metros granger sacando para francis alonso este jugador que marca diferencias sin duda lanzamientos de dos no anota el rebote lo bloquea muy bien el conjunto de obradoiro transición se la juega de 3 davison no hay falta intentaba abrir la pierna para sacar la falta y atención porque los hábitos se ponen de acuerdo ahí quien ha tocado el último vamos a ver si Eusebi nos repite ahí no nos falla nada vamos a ver ahí y yo creo que el último en tocar es Juan Rubio la sensación es que es Juan Rubio ahora Francisco José Zafra Javier Ávila y Rodrigo Garbín están pensando ojalá ojalá yo tuviese ahora en el móvil la Liga Plus pues es que con Eusebi Sedeño no nos equivocamos balón para el conjunto de obradoiro la repetición ha llegado en su momento no nos deja duda y ahí el técnico Gonzalo Rodríguez de momento calmado es una una apuesta creo que también es una oportunidad para él importante se la ha ganado jugando Varela moviendo el balón muy abierto nadie pisa la pintura ni Stevens Arroyo Varela perdón la penetración que bien el chileno que bien esta penetración hemos visto todo el mundo abierto pero aquí estudiantes yo creo que no ha estado nada atento porque una cosa es que estén abiertos para no dejar que haya penetraciones y la otra es que tiene que saltar alguien a la ayuda Pedro Rivero que mira el banquillo por ahí esta acción donde ha tocado con el pie dicen los árboles que no que había tocado con la pierna no ha empezado de nuevo la posesión penetración de Juan Rubio el ex de Andorra moviendo y se le va el balón el pase de Francis de Alonso para Juan Rubio no ha sido positivo acaba perdiendo el balón ahora Francis de Alonso con Juan Rubio y han cambiado a Andorra Chumi Ortega por Juan Rubio se va al banco Pato Garino va a ser balón de banda 10-16 y Francis de Alonso con esta cinta en la cabeza con la coleta habitual pero con la cinta este nuevo look Nacho Varela 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 desde 5 metros no anota el rebote es para Jason Granger 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 que viene el pase pero ha tocado Steven lo reconoce Nacho Varela un jugador chileno desde aquí felicitar a José Ángel Samaniego el entrenador español que fue campeón en la liga chilena veremos el ex ayudante de Salva Maldonado acaba de salvar el balón Granger se ha equivocado intentaba lanzar y falta en ataque de Millán Jiménez vamos a ver la repetición porque las sensaciones que había tocado el balón y que salía en contraataque no hemos visto ahí el contacto sobre Francis Alonso Millán Jiménez se lamenta de esta primera falta personal ahí lo vemos como sale en contraataque y ahí saca la mano justita justita y yo creo que Francis Alonso se ha ganado también aquello la beca para ir al instituto al teatro que bien que lo ha hecho ahí exagerando el gesto Granger no anotar rebote para Adam Sola una cosa es que ha exagerado la otra es que era falta personal nada que decir o sea no estamos criticando la decisión y ahora la falta personal otra vez de Millán Jiménez sobre Jason Granger es la tercera de Obrador y los dos lleva estudiantes de las tres de Obrador y los dos de Millán Jiménez que no sabe jugar a medio gas pero vemos que finta cambio de dirección y ahí con la mano estaba ahí contactándose va al banco un Millán Jiménez que solo ha podido jugar cuatro minutitos tiempo para anotar cuatro puntos y ser el segundo máximo anotador de su equipo tras los cinco de Galán cuando Granger Francis Alonso que bien que bien la interpretación de Francis Alonso para Kravic y ahora la transición Stevens ¿cómo puede ser que Stevens un jugador de 2'13 llegue antes que Kravic? ¿y cómo puede ser que si Kravic había anotado como que no hay ayudas de sus compañeros? otra vez Kravic a punto de hacer pasos qué complicado dar el balón a un grande en transición revuelto bien entre con el reverso y acaba anotando Kravic cuatro puntos exjugador también ACB cuando Nacho Varela bloqueo de Stevens el pase lo ha leído todo el mundo también Granger que se ha anticipado sale en transición qué bien el mate con la zurda y Juan Rubio que va un poco sobradito con el bigote que se ha dejado pero vemos ahí la transición obligadísimo el tiempo muerto de Obradoiro porque ya no es solo que se haya acercado en el marcador sino sobre todo es la sensación de precipitación que está teniendo el conjunto de Obradoiro en ataque y que hacían muy bien ahora ya con el cambio de director deportivo y también con el cambio de entrenador se ha fichado el director deportivo de Oviedo iniciando un nuevo ciclo esperemos que tenga mucha suerte también Stephen interior Garán que bien la falta es abajo la reconoce Juan Rubio una falta táctica llevada dos faltas de estudiantes cuatro segundos nueve décimas le queda una falta para hacer vamos a ver si va a ser listo estudiante eso obra Doiro si puede sacar un lanzamiento a ver cambio veis como la falta es muy clara va Juan Rubio y debuta en el partido al derete movimiento Stephen falta en ataque madre mía tienes cuatro segundos para hacer una acción de tiro y acabas haciendo la falta en ataque en el bloqueo Garán le dice no pero como me pitas esto queda una décima no va a dar tiempo para nada ahí la falta estaba en movimiento pues no pues queda 38 segundos pensábamos que quedaba menos por el tiempo que ponía en el reloj Granger Granger se la juega de tres es de dos estaba pisando estaba pisando la canasta de Granger para empatar el partido empieza de nuevo Nacho Varela con el balón últimos 16 segundos de este primer cuarto moviendo para Cersei Quintela moviendo para buscar el bloqueo de Stephens se queda con un grande el mismatch Cersei Quintela muy bombeado quedan cuatro segundos podrá lanzar al derete madre mía el objetivo entiendo que era meter el canasta pero ha tocado directamente el reloj se ríen desde el banquillo el primer líder es Orense que ganó de 28 y veremos cómo se gestiona también esta situación en la parte baja porque hay equipos que han subido en el caso de Cartagena de Morón o de Zamora que tenemos que ver cómo gestionan esta temporada para no entrar en mala dinámica empieza segundo cuarto con este triple triplazo 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 de Granger se siente importante con el rol del líder anotando el triple para poner por delante a su equipo y había conseguido ya empatar y ahora anotando el triple no pidan la falta personal de Granger sobre Oliver Stevich en el bloqueo cuando el lanzamiento de tres corto no ha jugado nada ahora ahora Padreiro pero pocas acciones de balón dentro balón fuera intentando buscar más movimientos sin balón de los jugadores de de Santiago de Compostela la penetración no hay falta en ataque es la de la jugada de tres Granger no ha notado rebote para Galán y va a jugar largo moviendo para Leymannis jugando Leymannis Leymannis moviendo el balón de momento están echando en falta a Davison ahí lo vemos de este hombre que lo tiene pegadito Kravic saliendo a siete metros Davison Canastón Canastón Fide Kravic que se había sacado con la mano al defensor y vemos ahí como Alonso no rebote para Stevich sale rápido en transiciones dos para dos la falta es muy clara están pidiendo ahí antideportiva y ahí entraríamos entraríamos en el en el debate ¿no? la falta técnicamente técnicamente vemos ahí que pone la mano por delante pone la mano por delante y está por delante la reconoce pero todo el mundo sabe que es una falta hecha Adrede se ríe ¿cuándo? es antideportiva es antideportiva cuando el jugador ya ha pasado pero yo creo que estas faltas personales se tendrían que evitar todas antideportivas cuando no llegan es lo que yo he dicho hombre pero si claramente el jugador ya está levantando la mano antes de hacer la falta lo que es la falta táctica y el baloncesto muchas veces es para listos pero han intentado que haya continuidad en el baloncesto para que estas faltas sean penalizadas de momento no ha sido así 21-20 cuando Davison Davison lanzamiento de dos no anota una falta de Alonso moviendo Bencher sin duda está Leporo el campo más grande pero es que el multiusos fontes dosar esta temporada tiene que ser determinante para conseguir el ascenso esperemos que la masa social del conjunto gallego esté con el equipo porque lo necesita si se hace fuerte en casa Obrador va a estar luchando por el ascenso seguro Kravic 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 no anota Estevich ahí cogiendo balón el serbio el ex Gran Canaria el ex de Fuentlabrada el ex de Juventud entre otros jugando el Imanis la temporada pasada en Menorca con Clevin Hanna y con Arteaga haciendo recitales como el que hizo Arteaga en el partido que ganó su equipo el lanzamiento del Imanis no anota sigue fallando el triple rebote para Nacho Varela Davison 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 que pasillo el pase buenísimo 2 más 1 llega tarde por detrás Adam Sola la falta personal es la canasta los 7 puntos de Alex Galán y que buena asistencia que ha dado ha jugado excelente ahí con paciencia Davison nada solo dice que no pero yo la he visto bastante clara por detrás con el cuerpo llega tarde Víctor Arteaga que anotó frente a Zamora el pivot de Menorca Víctor Arteaga 27 puntos 9 rebotes 34 de valoración también destacar otro ex de Obradoiro como Paul Figueras que demostró que está en forma jugó 37 minutos con 21 puntos 21 puntos 7 de 2 en triples 2 rebotes 2 asistencias 4 recuperaciones y 21 de valoración lanzamiento de 3 que no anota ahí Andrich le deseamos mucha suerte también a Paul Figueras jugador que su paso por el Barça y en Girona tiene que ser determinante que buena acción de Davison con rectificado en el aire para intentar protegerse de un tapón y Obradoiro que se vuelve a poner por delante Cristian Cristian Díaz movimiento tenía que sacar el balón rotación sola sola que 3 segundos de Kravic todo el mundo va afintando todo el mundo va afintando y Kravic está ahí diciendo bueno vais a pensar en los pivots está ahí luchando para ganar la posición y el serbio de Kravic que acaba de cometer 3 segundos Nacho Varela moviendo para Stevich bueno Stevich sacando de la zona a los grandes que bien impresionante Alex Galán Andrich se lo come se lo come perfectamente ha intentado llegar antes y Galán que se acaba colgando y lleva 9 puntos 3 de 4 en tiros de 2 1 de 1 en triples 2 rebotes y 9 de devaluación falla ahora lanzamiento a Demi Smith 21-26 si anota ahora doy lo habrá tiempo muerto de Pedro Rivero Oliver Stevich moviendo para Leimannis Leimannis de momento no están saliendo las cosas está solo Davison como pueden dejar solo Davison no anota el palmedo Stevich no el lanzamiento de la falta de Sola Kravic muy lejos de donde se tiene que luchar por el rebote segunda de Sola es que andría que le diga Andrich a Kravic ya de me ha venido un momento que vamos a poner orden Sola se tendrá que ir al banco vemos ahí era un 1 contra 4 primero palmea pues ahí las imágenes buenísimas rodeándole a Servio se va a Kravic y también Sola y siguen las rotaciones de un estudiante es que de momento solo no ha jugado Giovanetti por parte de Obradoiro Mikovic y Isaac Onetu que no han jugado y Stevich fallando primero 2-1 2-6 5-41 queda aún mucho partido por delante por suerte aquí en la Liga Plus viviendo el partidazo de esta primera jornada de primera fe movimiento de Cristian Díaz de lanzamiento sin pensárselo no anota pero estudiantes no ha jugado nada pide tiempo muerto Pedro Rivero lo estábamos avisando porque su equipo no está jugando ahora nada acciones absolutamente individuales Stevich movimiento delante muy barro se la come también muy barro porque Stevich hace la cinta el reverso otra cinta y acaba anotando 2-1 2-9 es que ser del Estu es que se nace se nace y si al colegio vas con algunos niños niñas del Estu es que te acaban haciendo el Estu esto es una religión moviendo la peoría Cristian Díaz buen lanzamiento buscando la tabla con la zurda corta esta situación complicada 23 29 Steven muy lejos del aro vemos ahí que no es casualidad que Gonzalo Rodríguez el técnico del operador está sacando los pivots para sacarle 5 lanzamiento de 3 no anota el tiro y era un buen lanzamiento interior ha tocado va a ser balón de fondo Sergi Quintera que había lanzado tiro frontal superamos ya el ecuador de este segundo cuarto Pedro Rivero que el año pasado no pudo conseguir su objetivo vamos a ver si este año lo consigue hoy ha debutado también Yopos Leida que ha perdido en la prórroga en Zaragoza el conjunto de Gerard encuentra que mantuvo el triplazo que calidad que tiene Juan Rubio sacando la lengua 26-29 no ha perdido en la prórroga en Zaragoza mantuvo ya encuentra dos de los jugadores que subieron Hasbro aquí Rafa Villar la verdad es que ha jugado muy buen nivel ha tenido el partido en el bolsillo hasta que ha aparecido el talento de Zaragoza para anotar dos triples igualar en la prórroga no ha tenido opción cuando Steven destacará también debutará Leymar frente al Madrid Leymar Leymar la jugada de tres madre mía que triplazo de Leymar tenía pegadito 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 Smith como se ha levantado y acaba anotando el triple impresionante la canasta de Leymar vemos ahí como ha castigado la falta muy clara lo coge el brazo Cristian Díaz pintando moviendo para Andri triplazo 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 cuánto talento que hay en esta cancha Stevens Steven moviendo para Davison Davison la rotación hace la finta interior Seiji Quintera que saca balón Leymar extra paz se la juega de tres Millán Jiménez no nota pero había jugado muy bien el rebote largo vuelve a ser para Obrador Leymar últimos tres minutos de este segundo cuarto Leymar doblando extra paz queda un segundo se la juega de tres agua pero dicen que hay falta personal van a ser tres tiros libres Devin Smith que se enfada vamos a ver si Eugenie Sedeño nos regala la repetición para ver clara esta falta pero tal y como ha reaccionado Devin Smith yo creo que sí que era mueve ahí para Sergi Quintela se levanta muy clara muy clara la falta y es que aquí en la Liga Plus no queremos dudas queremos que todo el mundo esté tenga muy claro lo que ha pasado la nota el primero va a tener dos tiros libres más 29-33 Quintela anota el segundo también y va a tener un tercer lanzamiento también la nota es que los partidos entre rivales directísimos en esta zona alta van a ser determinantes no solo el ganar o perder sino sobre todo también la diferencia de puntos Smith qué difícil que es hacer esto delante de un tío de 2-13 cómo reaccionado se ha hundido Stevens y ha dejado la mano hacia atrás para poder lanzar buscando la tabla 2 y medio vemos ahí cómo Evita con el cuerpo arrastra a Stevens deja la mano hacia atrás y ahí error error defensivo de estudiantes y anotando desde vega jolaro cuando cristian díaz Smith en la juega de tres Andricks otra vez no anota rebote para Sergi Quintela te da mucha seguridad tener este jugador en el mando Quintela Quintela buscando la salida de Davison Davison penetra y hay falta serán dos tiros libres se enfada mucho Andricks pero Davison es muy listo vemos ahí quien está diciendo si es el que me levanta la pierna lo vuelve a decir Jairo Andricks los jugadores balcánicos esto de que te hagan trampas a ti cuando normalmente son ellos los que les gusta hacer estas jugadas vemos ahí como le pone la pierna sí sí es que Andricks ahí levanta los brazos porque se ve impotente Davison ahí temblando en la mano esto de la presión a Davison sí que realmente se nota limpio limpio el tiro libre el segundo también dentro limpio limpio habrá más cambios más rotaciones se va al banco Davison vuelve Galán cuando con una rotación corta Gonzalo cuando Cristian Díaz Díaz se la juega de dos no anota pero hemos visto otra vez lo que comentábamos posesiones cortas poco trabajado el ataque no hay una situación de superioridad atacando Varela Fergie Quintela pintando la penetración el lanzamiento no anota Stevens que palmea tampoco el rebote es para Andricks sale rápido en transición miremos la falta táctica no no acaba robando el balón pero la falta es de Nacho Varela por detrás la reconoce la del chileno por detrás le había robado la cartera es la tercera de Obradoiro cuatro lleva estudiantes Millán que se va al banco no quiere Gonzalo que sume otra falta personal pensando en el segundo tiempo posteando ahí Andricks posteando perdón Pato Garino había notado pero la falta es la cuarta había su inferioridad y Nacho Varela lo ha leído perfectamente se va a ir al banco Varela vemos ahí que la falta la hace muy claramente no había opción y se va al banco ahora sí que están en bonus aguantando lanzamiento de dos no anota el bote de Galán ha hecho una buena defensa ahí Pato Garino que estaba ahí pensando que funcionaría vemos ahí a Jalguinde que también ha entrado primeros minutos para el jugador la visión que falla contraataque Ariop no anota Barro el rebote para ahora no sale rápido en transición último medio minuto la gente que se está poniendo histérica y ser y quintera poniendo calma aunque directo de stevens 31 39 hay una diferencia de 12 segundos como mínimo para una última posición quintera 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 no anota el rebote para Granger y va a jugar largo 11 segundos vamos a ver si hay una acción individual se suben los pantalones para intentar el bloqueo directo irse para adentro Granger delante de stevens se la juega de 3 no anota termina este primer cuarto con ventaja de Obradoiro de 8 puntos pues ahí a Juan Rubio que no está nada contento vemos que le está diciendo a Smith se estaba tocando el pantalón no es que se subiese el pantalón era la jugada que le estaba marcando se cogía el pantalón movía el pantalón Granger pero no lo han visto en el descanso 31 39 por parte del conjunto de madrileño máximo notador 5 puntos Granger 5 Juan Rubio 5 Andrich por parte de Monbuso Gradoiro los más destacados 9 puntos Galas todo punto para empezar va a empezar el tercer cuarto buen arbitraje de Zafra de Ávila y de Garvin ha empezado ya el tercer cuarto con Leimanes en la dirección defendido por Granger sigue la defensa individual por parte del conjunto de Ramiro de Maestu cuando Leimanes buscando a Galán Galán en el poste bajo atacando a Andrich Galán atacando a Andrich moviendo el balón para Davison este se la devuelve a Galán quedan 4 segundos de posesión 4 segundos la penetración no anota rebote para Barro y se la da rápido a Granger para correr en el contraataque Granger moviendo para Andrich Andrich para Granger todo el mundo abierto vemos ahí que nadie pisa la pintura nadie en la zona Granger ahora Barro que se engancha pero quedan solo 7 segundos de posesión y Barro con el balón a 5 segundos para terminar la posesión un pivot en la línea de 3 Granger forzadísimo canastón madre mía que talento la que acaba de de anotar ha sacado petróleo pero petróleo petróleo en el último segundo de posesión se la iba a comer Davison 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 doblando está solo lanzamientos de 3 de Leimannis no nota el rebote segundo consecutivo de Barro para Granger para Andrich Andrich para Granger se la devuelve jugando por parejas ahí en el periódico y va a abrir el campo vamos a decir que prácticamente a media cancha Granger marcando los pasos abriendo para lanzamientos de 3 triplazo 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 el pato garino el argentino que bueno que viniste que bueno que viniste 36-39 se reduce la diferencia Pintela moviendo para Davison madre mía que manita que tiene Davison lo han pagado precio de oro porque se lo merece es un jugador determinante el jugador que puede marcar diferencias y lo acaba de mostrar ahí bajo presión con el triple interior Stavich que pone el pie y va a ser otra vez posesión 14 segundos para estudiantes Pedro Rivero que se desespera porque está claro que a Davison no lo puedes dejar solo no te puedes despistar Granger para Frantz y Alonso muy bien defendido por Sergi Quintela Frantz y Alonso Stepback no hay falta personal en Araque falta personal en Araque de Frantz y Alonso que se ha sacado de encima a Sergi Quintela esto con otro defensor delante pues igual ni se ve pero claro Quintela ahí no perdona falta en ataque no se está encontrando cómodo Francis Alonso cuando Leymannis Leymannis abriendo para Stevich buena rotación y le estaban cogiendo decía Davison pero Oliver Stevich no se queja cuando hay la repetición como con la mano izquierda sí sí se saca de encima a Sergi Quintela 3-6-4-2 más 6 para Obradoiro menos 6 para estudiantes jugando Garino Garino ahí votando mucho a 7 metros complicado Granger pero para Barro madre mía el timing ha sido perfecto el timing entre Granger y Barro ha sido perfecto ha recibido y no ha habido oposición 3-8-4-2 Leymannis han tocado por detrás el balón lo reconoce ahí Granger le choca la mano al árbitro y va a ser el balón de fondo vemos el pase perfecto y como llega tarde ahí le han perdonado hasta la posible falta de Galán Tevich Tevich buscando a Davison ahí sí encuentra medio metro no va a notar rebote lo salva Sergi Quintela Tevich ha cogido la posición el pase interior y la falta es muy muy clara que listo que es Estevich pero también que listo que es Quintela porque le ha dado el pase para que todo el mundo viese que había cogido la posición ahí Davison Estevich se había hundido va a ser el balón de fondo segunda de Pato Garino pase para Steven Nacho Varela moviendo para Davison muy forzado no hay falta y la falta ahora sobre Sergi Quintela muchas veces cuando se hace el trabajo en los entrenamientos los más jóvenes esto lo saben de lanzar el balón intuir por dónde va el balón rebote porque el más pequeño es aquí Sergi Quintela lo vemos que está cogiendo rebotes Pato Garino jugador de 31 años Steven a 7 metros no hace daño Varela 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 se le escapa balón y barro que recupera sale Granger puede reducir aún más esta diferencia 3-8-4-2 ahora está costando a Obradoiro va la cartera otra vez Sergi Quintela que he visto es un 3-2 se frena penetrando Steven se la juega de 3 triplazo triplazo de Steven tiro frontal liberadísimo ha tenido tiempo para recibir pensar ejecutar el triple que le da mucho aire la falta táctica muy clara de Galán lo felicita Sergi Quintela y es que Sergi Quintela es un lujo no solo para Obradoiro es un lujo para la liga es de estos jugadores que realmente ahí vemos la asistencia que le había dado a Nacho Varela de otros jugadores que la estadística no refleja todo lo que llega a hacer para el equipo lanzamiento de Francis Alonso sigue sin anotar sigue sin anotar de momento Pedro Riviero no hace cambios Davison Davison jugando por parejas Davison el pase para Nacho Varela ahora tiene mejor posición para dar el valor dentro pero no se la puede dar quedan 8 segundos de posición quedan 7 quedan 6 se agota la protección Steven se la juega de 3 no va el rebote lo vuelve a recuperar ahí Quintela pero no se puede controlar atacando a Landrich para el pato garino este va a Granger que pone calma y va a jugar largo Granger 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 el plazo de Granger si fuese otro jugador diríamos pero a ver que juega que juega 5 pero tiene tanto talento se ve con tanta confianza que lo ha hecho todo solo 4-1 4-5 Alain moviendo para Davison Davison intentando romper en la juega de 2 no anota rebote para Barro tercero que coge en este tercer cuarto sale rápido ahí Francis Alonso se la juega de 3 3-3-3-3-3-3-3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3 3-3-3-3-3 3-3-3-3-3 en el tercer cuarto para poner a uno a su equipo el talento de estudiante se acaba de ver ahora en solo dos minutos es espectacular y no es el primer año que han bajado que dice bueno vamos a intentar entre todos volver a la élite en un año no no es que ya llevan un año en la LEP en esta primera feb vamos a ver si este año sí de momento ingredientes los tienen todos con Don Nacho Varela presión marcador bajo pocos puntos abriendo estoy viendo otra vez a 7 metros Sergi Quintela se queda emparejado con Francis Alonso madre mía 3-3-3-3-3 triplazo descaradísimo carácter ganador carácter del líder y Granger para Barro la falta de Stevens que llega tarde la ayuda van a ser dos tiros libres qué importante el triple de Sergi Quintela que le da oxígeno pero no un poquito no 3 o 4 bombonas de oxígeno porque estaba bastante encallado el conjunto de Obradoiro hablando ahora Gonzalo Rodríguez con su ayudante y Stevens de momento una sola falta Barro notando primero decíamos que esta mañana ha debutado uno de los dos equipos que había subido de de esta primera feb la derrota de Yopos Leida en Zaragoza en la prórroga y ahora mismo están jugando también el otro equipo que subió Leyma Coruña que subió directo al terminar en la liga regular como líder en el momento Leyma Coruña 49 Real Madrid 54 5 minutos para terminar el tercer cuarto nos gusta mucho recordar los que forman o han formado parte de nuestra liga fallando ahí dos veces y la falta es muy clara de la impotencia absoluta de Davison ha lanzado dos veces no ha notado va a ser balón de banda han pidido antideportiva es cierto es una falta de frustración vemos ahí pero no hay más 4-6-4-8 tres últimos minutos del tercer cuarto nos van a regalar los dos equipos un último periodo de máxima emoción se va a dar Davison creo que es una buena decisión porque necesita sobre todo refrescar la mente liberar un poco fantasmas lleva uno de 6 en triples pero más allá de los puntos que lleva que es máximo del partido lleva 11 puntos pero los porcentajes no son buenos lleva 4 de 14 Granger 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 no puede ser que Stevens esté tan hundido y cuando hay la penetración no salga lo había notado Sergi Quintera 2 más 1 4-8-4-8 ahora Francis Alonso diciéndole al árbitro que deja ir el codo a ver ahí el codo bueno yo ahí no lo he visto intencionado está presionando luego, luego me dice luego, luego Alonso que estas cosas acostumbran a pasar que te llevas el golpe y encima te pitan la falta y te la moviendo para Leimani no anota Leimani realmente está negado en el triple lleva 2 de 8 en tiros de campo Granger no rebote de Stevens Stevens para Leimani lo que no tiene que hacer Leimani es dejar de lanzar es su su juego ahora Leimani está con barro ahí te tenía que buscar esta situación Stevens Stevens movimiento no anota pedía la falta ahora la falta personal sobre sobre Kravic no, sobre Juan Rubio Sergi Quintela con las manos que pone lleva una falta ahí Stevens tiene que ser más sólido más agresivo ahí había recibido pero es cierto que Barro aparece por detrás pero ni lo había visto Barro jugando mucho Barro jugando mucho desde el cuarto ya 21 minutos en cancha Smith aparece desde siempre David Smith lo han fichado para marcar diferencias ahí está clavando el triple para poner a su equipo por delante le da la vuelta al marcador ha hecho Varela que no amenaza desde fuera Varela moviendo para Leimanis ahora sí anota el triplazo Leimanis lo decíamos no tenía que renunciar a lanzar Leimanis que anota triplazo para empatar el partido a uno y medio lo estamos pasando grande aquí en la Liga Plus sin duda con Alejandro Romero en la realización y Eugenie se deñan las repeticiones que más queréis Barro otra vez dos más uno que listo como está sacando petróleo Barro castigando castigando el pase picadito Leimanis la falta es muy muy clara Steven lleva no tarde no es que yo creo que ha llegado para pedirle un autógrafo de decir bueno está dando como que tiene exhibición 12 puntos para Granger 10 para Barro con 6 rebotes entre los dos llevan 34 de valoración Barro que es físicamente fuerte pero el tren inferior tampoco no lo es tanto 5-3-5-1 1 minuto y 8 segundos falla el tiro libre rebote para Steven aquí queda mucho partido muchísimo partido cuando Leimanis 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 con Barro ahí Steven no se pone por delante de Adam sola Leimanis con rectificado en el aire y la falta personal de Barro lo coge a contrapié y Barro ni lo protesta pero ahí Steven hemos visto que había un mismatch y este mismatch no trabaja para ponerse por delante en la segunda jornada Movistar Estudiantes que va a recibir a Vix de Castelló que viene de ganar en el debut de Federico Castelló como técnico sustituyendo a Orenga y Obradoiro que va a recibir a Morón primero Leimanis que está despertando ya sabemos también que hay jugadores aquí como Leimanis como Francis Alonso como Davison que si despiertan y están on fire madre mía lo que pueden lo que pueden liar cuando Cristian Díaz para Kravic muy lejos del aro sacando a Steven Devin Smith que quiere asumir galones se la juega de tres y plazo saliendo de bloqueo no sale nadie a puntear error defensivo otra vez colectivo de Obradoiro más tres Millán Jiménez buscando a Sergi Quintela 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 que penetra lanza bombeadísimo que canastón con la derecha lanzando bombeado este tío es impresionante Fernando Cristian Díaz se pone a uno últimos seis segundos penetra y hay bonus dos más uno otra vez inexplicable no puede ser que quedando seis segundos el base pueda romper se vaya para adentro no salte nadie a la ayuda dos más uno segunda de Sergi Quintela Millán Jiménez tiene que cerrarse un poco más porque quedaban dos segundos muy difícil que doble el balón y cabe lanzando otro compañero 5-8 a 5-5 también Millán Jiménez desde media cancha a punto de anotar termina el tercer cuarto ahí vemos a Cristian Díaz que se dirige al público para que sigan animando mi momento importante del partido 5-9 5-5 hablando Gonzalo Rodríguez con el árbitro antes de empezar este último cuarto muy buen ambiente para la gente que no haya estado nunca en el multiusos Fontes dosar que no se lo pierdan que vayan que aprovechen si su equipo está en esta primera fe y tienen que ir a jugar porque es una experiencia única jugando Kravic fuera del aro fuera de la zona perdón Cristian defendido por Galán un 3 defendido por un 1 un 1 defendido por un 3 perdón es 4 pero claro que no es una casualidad que está buscado tercera falta personal el cambio de ritmo como con las manos lo coge lo coge y ahí además sacan dos tiros libres Cristian Díaz primero dentro primero dentro el segundo se toma su tiempo el canario a la otra el segundo el jugador de estos que fue los primeros en jugar también el 3 por 3 32 años con mucha pasión por este deporte Galán 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 uff que complicado tenía ya la posición ganada delante de Juan Rubio Cristian Díaz otra vez buscando el bloqueo directo Díaz no rebote para Nacho Varela este moviendo para Leimanis y Millán Jiménez que se frena y ve pintando movimiento Galán anota muy bien Galán está haciendo muy buen partido muy sobrio y de momento con 11 puntos es el máximo notador de su equipo junto con Leimanis Smith Smith se sale el triple que facilidad que tiene Devin Smith para levantar el tiro porque ahora hemos visto le roban el balón a Millán Jiménez que lo estaba mostrando ahí taponazo 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 impresionante de Millán Jiménez sobre Díaz se estaba preparando Díaz con la mano aguantando con la azul que le roba la cartera y Millán dice sí, sí pero ahora voy ahí protegiendo que no, que no que aquí no vas a pasar que taponazo aguanta con la mano lo mira de reojo pero ahí lo pilla el timing de salto es buenísimo y ahí Juan Rubio se ha jugado la antideportiva porque se iba y a Nacho Valera en contraataque nueva oportunidad para que Obrador se acerque Valera para Leimanis 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 que se le escapa balón Leimanis rompiendo penetrando canastón 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 la duda es en qué momento Gonzalo Rodríguez va a decidir que vuelva a cancha Navisson porque tiene que volver es el referente ofensivo yo creo que si vuelve va a ser para sustituir a Nacho Valera y que Leimanis esté en el 1 la falta de Stevich está intentando forzar la falta en ataque llega una décima tarde y además no tiene la posición con los pies enfocados era imposible pitarle falta en ataque una conversación cuando Rubio para Cristian Díaz Devin Smith Devin Smith Devin Smith se la juega se la juega se la juega 3333333333333333333333333 super triplazo de Devin Smith qué difícil que es y qué fácil que parece qué difícil que es y qué fácil parece no pitan nada había reaccionado ahí había rectificado la posición y la falta personal ahora de Nacho Varela, Estevich dice pero si se ha movido, se ha desplazado con el cuerpo no lo entiende Estevich que recibe las explicaciones de los árbitros pero el triple de Devin Smith es impresionante los tres que ha notado, pero los tres salía un poco con superioridad pero es que este estaba muy pegado su defensor, es que hasta su entrenador Gonzalo Rodríguez ha aplaudido ahí vemos con el con el pie Díaz, pase taponazo de Varela taponazo de Varela que se había despistado, le había ganado la espalda a Amsola Varela, 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 Canastón Canastón de Nacho Varela el chileno que vuelve a poner a su equipo a tres puntitos siete minutos de infarto siete minutos de auténtica exhibición aquí en la Liga Plus y este andilla para Amsola que no mira el aro interior Kravic no, con la zurda falla rebote para Juan Rubio taponazo Estevich no ha podido controlar el balón Mian Jiménez pero Estevich aguantando ahí con el cuerpo vemos ahí la repetición como Juan Rubio va contacto y patapam ahí aguanta Mian Jiménez no puede controlar se va Kravic y Pedro Rivero tienen una conversación amistosa a pesar de que Pedro Rivero vive todo con tanta pasión que a veces parece que esté enfadado Granger de momento Davison en el banquillo quedan seis minutos y medio Adam Sola Granger buscando el tándem con Barro no anota y Barro sigue anotando lanza Granger Barro palmeando más cinco para estudiantes que tal y como está el partido es una diferencia muy grande Valera para Mian Jiménez quien no ha mirado el aro en todo el partido lo tiene que hacer Millán Millán se la juega de tres lo tiene que hacer y lo hace nos hace caso Villán Jiménez claro que sí con confianza triplazo 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 para poner aún más emoción 6664 seis últimos minutos Granger presionando estudiante de gran tres faltas para entrar en bonus ahora oíro una vamos a ver si sabe gestionar esta situación Devin Smith abriendo para el lanzamiento de tres queda corto el rebote vuelve a ser para Danzola nuevo ataque del conjunto madrileño nuevo ataque del conjunto de Ramiro de Maestro Granger al mando Granger jugando por pareja la puerta atrás se la ha comido con patatas dobladoiro porque la puerta atrás de Juan Rubio el pase picadito picadito con un bote es buenísimo de Granger un cuarto de arriba otra vez Millán Jiménez se la juega de tres no anota rebotes para Devin Smith y yo creo que ha llegado un momento de Davison de momento no hay movimiento en el banquillo de Obrador pero creo que no va a tardar mucho Gonzalo Rodríguez de momento hablando con su ayudante lanzamiento de Granger ganasta pide tiempo muerto pide tiempo muerto tiro frontal y Granger es un líder Granger asume ganasta de Granger que lleva 14 puntos 4 rebotes 5 asistencias 18 de valoración Pedro Rivera Pedro Rivero ahí reflexivo vemos a Gravich que se da en la mano esto ayuda muchísimo tener tíos como Gravich que son capaces de estar enfadados ahí vemos Davison que tenía que entrar sí o sí Granger y Nacho Varela con el balón 70-74 superamos el ecuador del último cuarto el todo o nada en 5 minutos Neimanis Neimanis se queda con barro Neimanis se queda con barro Neimanis 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 dicen que son dos tiros libres hay falta y ha caído encima de la publicidad y hasta le está costando salir está empujando le está empujando arriba no hay falta pero abajo sí arriba no hay falta pero abajo sí muy clara los árbitros de momento excelente porque muchas veces es muy difícil de verlo Nacho Varela el ex de estudiantes Leimanis el ex de estudiantes los dos ahora aquí luchando para intentar remontar anota el primero Leimanis también es de los que le tiembla también la mano que jugadorazo Tom Elvis Leimanis el letón pues anota también el segundo cuando Granger estudiantes con Granger con Rubio con Garino Smith y Barron Garino de cuatro ahí en las quinitas esperando el balón Granger otra vez no me lo puedo creer madre mía Niñirola sí ahí lo lleva el nombre en la camiseta su segundo apellido pero otra vez cortando y el pase picado Davison para Stevich no el palmeo tampoco Davison tampoco qué difícil que es fallar lo que ha hecho ahora Davison ahí debajo del aro le ha faltado un poco de fuerza para poder lanzar obra con tres faltas personales de estudiantes con dos en este periodo Granger 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 el pase para Barro la falta es contundente se iba para adentro de momento estudiantes que lo tiene bastante controlado como Stevich baja la mano van a ser dos tiros libres pueden ser ocho puntos de diferencia que son muchísimos teniendo en cuenta la igualdad que ha habido hasta el momento 3-43 en Coruña pierde Leyma Coruña de 3 frente a Real Madrid a 6 minutos y medio para el final del partido madre mía Leyma Coruña que mantiene de la temporada pasada Alex Font a Burjanadze a Jakovic a Huskic a Diagné a Barrueta a Alex Hernández al entrenador Epi y esto nos gusta muchísimo manteniendo la columna vertebral de la temporada pasada en la primera FEP Barro anota primero segundo también más ocho obligadísimo hace falta decirlo Obraduero a anotar porque son ocho puntos y quedan tres minutos y medio Stevich para Nacho Varela en el bloqueo y la falta de Smith que listo que es Smith sabe que su equipo lleva dos faltas ahora es la tercera arriesgado no es un problema la segunda falta suya no es un problema la tercera ha gritado un FAQ de aquellos de casi llego pero no ha llegado y otra vez la situación Davison con Barro Davison con Barro Davison 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 forzando demasiado me ha tocado con el pie quedan cuatro décimas le choca la mano Granger al niño es que Granger es un espejo para los más pequeños para los grandes pero para los más pequeños cuatro décimas esto es un palmeo vamos a ver la jugada de Limanis a ver coger y lanzar pues no no ha notado Davison ha lanzado como ha podido tres minutos para terminar Barro para Granger que se seca la mano coge el balón con la izquierda se seca la mano derecha y a buscar esta situación otra vez ahí buscando el pase picado interior para Barro y Barro ha perdonado ahí porque tenía Smith se lleva el tapón posesión agotada podía haber lanzado pero ha preferido hacer un un año pasado vemos ahí como rectifica en el aire y se lleva el tapón posesión agotada se va al banco Smith haciendo su trabajo haciendo su trabajo la plantilla que tiene cuando tiene tanto nivel esta plantilla que le dice bueno es que acaban de sentar en el banquillo David Smith si pero el que sale es Francis Alonso o el que sale es Jason Granger o el que sale claro 2.48 vuelve a cancha también Sergi Quintela porque su equipo lo necesita Quintela buscando a Galán Galán para Quintela 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 Stevens el pase para Stevens y la falta personal van a ser dos tíos libres la falta de Pato Garino jugando en esta posición de 4 el que recibe se le escapa el balón y el contacto es que aquí Pedro Rivero renuncia a tener a a Barro o a o a Kravic para jugar con en este caso estaba de 4 Pato Garino porque había habido cambio y este sigue la nota se pone a 7 7 4 6 7 recordemos que ganó Fuenlabrada ayer que ganó también Burgos de forma clara que ganó Valencia que ganó Betis que ganaron algunos de los equipos que van a luchar para estar arriba en esta primera posición que da acceso al ascenso directo a la Liga CB Quintera Quintera pintando Steven Quintera 3 segundos de Steven que ha hecho Steven recibe el balón y en lugar de lanzar me hace mucha gracia cuando veo jugadores como Steven que la ilusión es jugar en la NBA que van con la cinta en la cabeza con el logo de la NBA cuando lo que tendrían que hacer es ponerse ahí el logo de la primera FEP y decir aquí es donde puedo crecer aquí es donde me dan de comer pero donde puedo crecer para el sueño ¿no? pero claro esto tiene que llevar la cinta en la cabeza con el logo de la NBA pues está muy bien pero ahí lo vemos el detalle Gonzalo Rodríguez el técnico de Obrador en su debut como primer entrenador del equipo de Santiago de Compostela estamos convencidos de que va a hacer una muy buena temporada han estado muchos años ahí en la sombra de Moncho Fernández y le tocaba le tocaba el dar el salto Ranger Ranger de Steven triplazo Steven se hunde y ahí Granger dice muchas gracias triplazo 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 de Granger puede ser la sentencia porque gana de 10 1 y medio Leimannis no anota cuidadín porque la diferencia de puntos es muy importante parece que sea una tontería porque estamos hablando de la primera jornada de la primera FEP pero esto va a ser muy interesante en el tramo final el básquet a verás anota Leimannis minuto de 18 bajando el balón ahí el rubio viendo para Granger delante de Davison que se ha quedado calladísimo lleva Davison 4 de 16 sentidos de campo la estrella de Obrador lo estrella porque por contrato triplazo 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 showtime de Jason Granger qué bueno que volviste Jason el triple de Jason Granger lleva ya 10 y 20 puntos y ahora coge el rebote es el jefe del partido 80 69 va a ganar estudiantes en este primer gran duelo de de esta liga entre dos de los claros aspirantes de estar arriba por presupuesto por plantilla por historia 80 69 Granger otra vez el pase a una mano no el rebote para Smith Smith que la va a sacar y va a jugar largo quedan 16 segundos tiene que anotar y el taponazo sobre Juan Rubio la ha picado por detrás y se queda balón muy bien Smith Smith se la va a jugar 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 carasta más 13 más 13 para estudiantes va a ganar el partido estudiantes movistad estudiantes 82 obra de 169 y ahí el abrazo y el tiempo muerto que pide Gonzalo Rodríguez para preparar una última acción estudiantes ha ido 25 minutos a remolque de obra de Oiro y vemos si va a ser en la próxima jornada Morón quien pague los platos rotos no anota Stevis termina el partido Movistad estudiantes 82 Obradoiro Montbus Obradoiro 69 se dan la mano Pedro Rivero y Gonzalo Rodríguez también Pedro dando la mano a todos los jugadores de Obradoiro Granger es el protagonista le da la mano a los árbitros también a la staff técnico del equipo de Obradoiro Granger un jugador que puede marcar la temporada sin duda si le respetan las lesiones abrazos entre los jugadores felicitaciones y estudiantes que suma la primera victoria importantísima por el final no solo por lo que representa sino sobre todo por el rival